El patrimonio cultural de Veracruz es inagotable. Tenemos cosmovisión, arqueología, archivos, fiestas, muchas fiestas, y una historia de más de 10.000 años. Es mucho para contar. De esta historia conservamos también como parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial a la memoria colectiva, que es fuente de riqueza inagotable. Siempre está abierta a nuevas interpretaciones y enseñanzas. Un personaje central de la memoria colectiva veracruzana es Yanga. Un esclavo africano de quien se dice se fugó hace 1570 al mismo tiempo que el camino orizaba Veracruz, adquiría mayor relevancia y los cimarrones se volvieron una amenaza importante con Yanga como su líder. Los negros fugitivos establecieron varias aldeas en zonas relativamente aisladas, donde organizaban asaltos contra los viajeros y como parte del botín obtenían mujeres indias y mestizas. El gobierno berreinal los combatió y al no poder derrotarlos se les permitió fundar San Lorenzo Cerralbo, en algún momento durante la primera mitad del siglo XVII. Se supone con bastante certeza que San Lorenzo Cerralbo fue primero fundado en el monte de Totutla y después se trasladó a Palmillas. Para 1695 ya estaba en donde ahora es la villa de Yanga, según se indica en la pila bautismal de su iglesia. Después de fundar San Lorenzo Cerralbo, por un acuerdo con las autoridades virreinales, los esclavos fugitivos eran capturados y devueltos a sus amos por los propios yangueros, pero aún así continuaron llegando de varias partes de la Nueva España. San Lorenzo ya era diverso desde entonces. Yanga provenía de Angola y perteneció al grupo Bantú con cierta unidad lingüística y cultural, pero varios tipos físicos diferentes. Que contribuyó a la riqueza de tipos humanos, costumbres y lenguas de Veracruz. Sin duda alguna, el pueblo fundado por Yanga tuvo continuidad como gobierno local y grupo demográfico. En 1697, Francisco Gemelli Carreri vio al pueblo aplicado a la agricultura y le pareció que estaba en Guinea. Otro informe de alrededor de 1744 decía que San Lorenzo tenía 78 familias de negros libres y 8 de indios. Posteriormente, el fraile Francisco de Ajobrín lo visitó en 1763 y vio negros y familias de indios españoles. La presencia de europeos e indígenas probablemente propició el mestizaje, pero los hacendados y la guerra también contribuyeron a reducir la herencia del fenotipo afrodescendiente. Fue constante el acoso de los hacendados quienes veían al pueblo de San Lorenzo como un constante incentivo para que sus esclavos buscaran ser libres. En 1768, sus tierras fueron subastadas y los hacendados presumían que los habitantes se habían dispersado. En 1826, se reportaba que a causa de la anterior guerra de independencia, casi había desaparecido San Lorenzo y San Juan de la Punta, hoy Cuitláhuac. Es difícil saber si la población de ascendencia africana se recuperó de la baja demográfica. Durante la guerra de independencia, el sistema de organización social basado en consideraciones raciales fue abolido y se catalogó como ciudadanos a todos los súbditos de la corona española. Con eso se dejaron de censar los miembros de cada casta. Tal vez se mantuvo un remanente afrodescendiente en San Lorenzo y recibieron otros negros de la región y aún de más lejos, como indican diversas noticias. Un observador como Carl Christian Sartorius, por ejemplo, escribió de la inmigración de negros liberados de Luisiana, Cuba y otras islas de las Indias Occidentales. También hacia 1856 se contaba que algunos esclavos fugitivos de Estados Unidos intentaban pasar desapercibidos entre la población afrodescendiente de la región de Córdoba. La zona rural fue escenario de combates en los que participaron negros de la isla Martinica y de Egipto, como tropas del Imperio Francés. También se registró la leyenda de Hilario Virgen en la tradición oral de Mata Clara, acerca de un negro llegado a finales del siglo XIX huyendo de Cuba. Y durante el porfiriato, la región de Córdoba recibió cubanos especializados en la producción azucarera. Está documentada un poco mejor la llegada de colonos de fenotipo europeo procedentes del centro y occidente del país, como Michoacán y Guanajuato, cuyos descendientes son llamados charros. Algunos datos indican que llegaron hacia 1875-1880. Al mismo tiempo, el embate de los hacendados continuó contra San Lorenzo. Y antes de la Revolución Mexicana, el pueblo solo contaba con cuatro manzanas urbanas, como su fundo legal, mientras que el resto del territorio era acaparado por las haciendas. De 1920 a 1949, en Yanga se hicieron al menos 17 solicitudes para dotación de tierras ejidales y ampliaciones. Y hubo un reacomodo poblacional hacia los nuevos ejidos, que se fundaron por toda la región de Yanga. Durante el paso de los siglos, el mestizaje con otros grupos que se asentaron en la comunidad debió disminuir el número de los llangueros con fenotipo afrodescendiente. Los esclavos que fundaron San Lorenzo no deseaban transformar la sociedad de su tiempo, solo querían integrarse y aceptaron formar un pueblo a la manera europea. Pero los hacendados de la región no lo entendieron así y rechazaron su derecho a existir como pueblo. Sin embargo, nunca se dieron por vencidos. Es posible que durante la guerra de independencia los llangueros hubieran abandonado San Lorenzo. Al volverse a ocupar pocos años después, alguna gente afrodescendiente debió regresar, pero no se sabe si nuevamente recuperó su condición de grupo mayoritario o si eran llangueros o descendientes de la esclavomanía de las haciendas cercanas. En el resto del siglo XIX y en el porfiriato, debieron sufrir la competencia de las haciendas por sus tierras y el pueblo se vio reducido a unas pocas manzanas urbanas. Además, durante el porfiriato, el grupo de los charros originario occidente del país parece haber ocupado parte del poblado y después de la Revolución Mexicana, cuando la reforma agraria expropió las haciendas y sus tierras fueron repartidas, hubo reacomodos de la población rural en los ejidos. Es probable que más afrodescendientes de San Lorenzo emigraran entonces para asentarse a los nuevos núcleos ejidales. Al revisar su historia, desde el punto de vista demográfico, se concluye que era muy difícil que sobrevivieran los llangueros como grupo biológico, cultural y autónomo políticamente, por los cinco procesos históricos que enfrentaron, el acoso de los hacendados, el mestizaje, la guerra de independencia, la migración de los charros y la reforma agraria. Los negros llangueros se convirtieron en una minoría en el antiguo San Lorenzo Cerralbo. En 1948, el antropólogo Julio de la Fuente, nacido en Yanga, escribió que los afrodescendientes habían ya desaparecido por fusión biológica, cambio cultural y migración. San Lorenzo era entonces una comunidad campesina, con pocos negros y mulatos, pero había más en las congregaciones cercanas. Es posible que ellos tengan como antepasados a los esclavos de alguna de las haciendas cercanas al actual poblado, como San Antonio de Padua, Nuestra Señora de Guadalupe, Trapiche Mesa, Santa Cruz de las Palmillas, San Antonio de las Palmillas, San Miguel, San José de Abajo, San José de En Medio y San José. Como resultado de su historia, será muy difícil probar que los descendientes de los fundadores de San Lorenzo, encabezados por Yanga, los llangueros, aún viven en la actual villa de Yanga, pero su principal legado, hasta nuestros días, ha sido la posibilidad de construir una salida de la esclavitud, mensaje que atrajo a San Lorenzo y a la región, a más esclavos de las haciendas durante el periodo colonial, y a los negros fugitivos de otras regiones y países en el siglo XIX, quienes probablemente renovaron la herencia genética africana. En el año 2004, un grupo de biólogos, historiadores y antropólogos visitaron la cabecera municipal de Yanga, y con la colaboración de las autoridades locales, seleccionaron a 70 personas sin parentesco entre ellos, cuyos abuelos hubieran nacido en Yanga. Víctor Acuña Alonso, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, participó en la gestión de las muestras biológicas de la población mestiza en Yanga, que le permitieron, mediante su análisis molecular, hacer una interpretación sobre la historia poblacional y las evidencias genéticas. La hipótesis de partida, decía, era que dada la historia de la población fundada por Cimarrones, catalizadora de esclavos y referente de la identidad afrodescendiente, cabría encontrar un componente genético africano especialmente elevado. Sin embargo, los resultados del análisis del ADN mostraron que los habitantes actuales, en un 69%, tienen antecedente genético predominantemente indígena, un 23% europeo y el de ascendencia africana alcanza el 8%. Confirmaron la impresión de varios investigadores que han visitado Yanga previamente. Hay una relativa baja presencia de africanos y una elevada dilución de su aporte biológico. Los autores de los estudios señalan que el 8% de herencia africana es un valor por debajo de lo esperado. Si realmente fue fundada por africanos y fue colectora a lo largo de su historia de afrodescendientes, entonces es un porcentaje demasiado bajo. También hicieron referencia a que el resultado requiere de una profunda revisión histórica. Hagamos pues esa revisión histórica. Desde la perspectiva de la historiografía local, el 8% refleja el mestizaje y la sustitución de la población. El porcentaje sí es alto considerando procesos traumáticos en la continuidad poblacional de Yangueros y otros afrodescendientes. El mestizaje, siguiendo patrones regionales para la elección de pareja. La embestida de los hacendados que dispersó a los Yangueros hacia 1768 y redujo a su mínima expresión el espacio territorial del pueblo poco antes de la Revolución Mexicana. La guerra de independencia que hacia 1821 dejó a San Lorenzo casi despoblado y la llegada de los charros de ascendencia europea. Un grupo que se asentó en San Lorenzo y la región durante el porfiriato ocupando las tierras desocupadas. Al final, ese 8% para la memoria colectiva expresa la capacidad de resistencia del grupo afrodescendiente suficiente para sostener simbólicamente a la memoria histórica de Yanga y los Yangueros entre el patrimonio identitario afromexicano. Quisiera cerrar con tres paradojas que ilustran la riqueza del patrimonio histórico baracruzano. La primera es que Yanga es un símbolo de lucha, pero los Yangueros no querían transformar la sociedad de su tiempo. Solo buscaban un lugar legítimo en ella y por eso lucharon, fundaron un pueblo y se mezclaron con otros grupos humanos. La segunda paradoja es que el patrimonio genético africano presente, el 8%, podría indicar que la historia de Yanga es un mito, pero en realidad nos confirma que además de resistirse a la esclavitud, tuvieron éxito buscando su lugar y los Yangueros se integraron a la nación mexicana. La tercera paradoja está en el éxito de la historia de Yanga. El primer pueblo libre de América, incrustado en la memoria colectiva de una manera tal que no ha dejado espacio para recuperar la memoria histórica de los descendientes de esclavos de otras haciendas. Es un símbolo que ilumina el pasoado africano en Veracruz, pero que ahora debe enfocarse para hacer luz sobre el futuro de los pueblos afrodescendientes. Muchas gracias. 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 Gracias.